... Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes. Un sábado más aquí a Algunos Feos de Mar, ya sabéis, el programa de bandas sonoras de películas que te ofrece Radio Buñuel cada sábado de 1 a 2 de la tarde, la 107.9, y hoy en este programa especial, programa 366, vamos a dedicarlo a los Goyas 2022, vamos a ser la antesala de los Goyas, vamos a tener una programación en particular donde hablaremos, Roberto, de las canciones y las bandas sonoras que vamos a escuchar. Sí, buenas tardes a toda la audiencia, y sí, empezamos temporada de premios, ¿no? Siempre durante esta época, de principio de año, pues suceden los diferentes premios del cine y nosotros pues damos cuenta de ello por la actualidad y porque también pues nos gusta conocer si hay nuevos valores, cómo van los viejos valores y todo eso. Efectivamente, y además este año 2022 que va a tener lugar aquí en Valencia, en el Palo de las Arts, el año pasado fue salido ese, el año Barlanga, todavía llega hasta este año y la Academia, como homenaje al gran cineasta valenciano, ha traído la ceremonia de los Goyas aquí a Valencia. Si era una deuda no pudo ser por el maldito tema, ¿no? El maldito monotema del COVID, pero bueno, se lo apuntaron y este año sí que es en Valencia. Y José Sacristán, el presentador, que además está haciendo mucha publicidad, ¿no? Por la tele. José Sacristán, la verdad que se está saliendo. Ya que hablamos de publicidad, pues te diré que el día 15, que el 13, creo que lo veremos, el día 13 es, si los Goyas, lo veremos y luego el día 5, me parece, lo veremos aquí en Muñoz, que viene. A Pepe, a Pepe, aquí está. Sí, sí, sí. Muy bien, buen apunte. O sea que todo un lujo, todo un lujo. Pues nada, eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a repasar esas nominaciones a los Goyas de este año, que están a punto ya de darse. Efectivamente, hablaremos un poquito de los Goyas, escucharemos las canciones nominadas, también hablaremos de las bandas sonoras nominadas, hablaremos también de las películas, por supuesto. Haremos un pequeño repaso a todo lo que será estos Goyas 2022, que tanto nos gustan a nosotros, que hablaremos de las favoritas, hablaremos de todo el tipo de historias. Con lo cual, pues nada, vamos a hacer un programa bastante completito, bastante ameno y que antes que nada, pues eso, vamos a presentar a Rodrigo Boucher, que es el que nos queda por presentar, que está ahí en los controles, el que nos aguanta, Rodrigo. Aquí estamos, chicos, recuperados y para adelante. Ahí, ahí, a saco, a saco. Es que esto del bicho cuando golpea, pero bueno, oye, tú que seas, ¿no? Que sea así. Que sea así. Nada, Roberto Zanón, mi compañero de siempre que ya lo habéis escuchado y un servidor, Juan Luis Payas. Nada, vamos a empezar con estos Goyas de programa 366, Goyas 2022, pero antes, Roberto, informas de cómo puede la audiencia contactar con nosotros. Sí, en cualquier momento, pues nos podéis llamar al 962504508, el teléfono de Radio Buñol, repito, 962504508 y comentar cualquier jugada, ¿no? De las nominaciones a los Goya o cualquier cosa relacionada con el mundo de las bandas sonoras. Como recordamos, también nos podéis pedir esas bandas sonoras que os apetece escuchar, porque no estamos recibiendo muchas peticiones, ¿no? Para hacer un programa de estos de clásicos populares en el que programáis vosotros. Pues todo esto en el 962504508 a través de Facebook, facebook.com barra BFMBSOS. Y también recordar, como últimamente recordamos, que también nos puedes ver en el momento este que estamos haciendo el programa a través de la web de Radio Buñol, radio tv.buñol.es barra en directo. Así que mandamos un saludo y nada, pues es que estaremos encantados en interactuar, en contactar con vosotros. Sí, es curioso, Roberto. Nos hemos visto en el programa algunas veces y nada, el tema es que una vez estás usando la música, a veces nos ponemos a dirigir nosotros, nos ponemos a hacer el tonto o no a hacer nada, ¿no? No sé, pero es divertido incluso vernos. Yo, a la gente que nos escucha, digo, poneros y nos veis y oye y nos ponéis caras y no nos conocéis y veis las tonterías que hacemos o cuando nos levantamos, cuando venimos. Es divertido ver el programa también. Es divertido. Yo he notado que unos días la calva me brilla un poco más, otros días un poco menos, tal. Depende de dónde te coloques, ¿eh? Ese ángulo... Querría decirte que es porque hay semanas que tienes más pelo o menos, pero no. Ese picado, ¿eh? Ese picado. Sí, es divertido. Es divertido, sí, sí. Radio.tu.buñol.es. Pues nada, lo dicho. Goyas aquí en el Bueno y solo tienes que hacer una cosita, poner las galas, esa forma roja, sentaros bien, hacer lo que queráis, lo subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! No. 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 Gracias por ver el video 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 Hablamos un poquito Gracias por ver el video Y Y ya pues a veces ya sabemos que hay sorpresas Y ya pues a veces ya sabemos que hay sorpresas Sí, igual pues a Isabel le come un poquito de terreno O no sé O quieren premiar a A Mugobar Nunca se sabe Nunca se sabe Que si nunca quieren premiarlo Pero a lo mejor Por llevarla a contra Toca este año Toca este año Nunca se sabe Este año No he tenido la ocasión de ver ninguna de las películas estas Así que tampoco puedo comentar yo mucho Cuál es mi favorita Bueno pues supongo que a lo mejor La buena nos pondrá en el video de cine Sí Podremos ir aquí a verla Supongo que sí Seguimos ¿Quién tenemos el mejor director? Pues tenemos a Fernando León de Aranoa Como bien comentado Por el buen pastor Patrón Bueno pues el buen patrón Bueno más o menos Pastor, patrón Sí, sí, sí Manuel Martín Cuenca por La Hija Por supuesto Pedro Amodoba Por Madres Paralelas Y Chia voy a ir por Ma Isabel ¿No? Yo creo que son grandes espadas Grandes de nuestro cine Y que bueno Cualquiera de ellos y ellas Puede llevarse a la estatuilla Yo creo que Fernando León de Aranoa Pues por lo que hablamos ¿No? Por ese arrastre Por esas 20 nominaciones Pues tiene más posibilidades Pero Chia voy a ir Es una de ellas Que también siempre está ahí Y como decíamos Como se terció la cosa Y quieren premiar a la Modo Bar Pues es una oportunidad En cuanto al buen patrón Al tenernos 20 nominaciones Eso significa que muchos gollas van a ganar Pero luego nunca se sabe Si van a ganar los menos importantes O los más importantes Claro, claro Empezamos de producción Hablamos de fotografía Hablamos a lo mejor De diseño Se le van muchos A lo mejor arrasa con todo Lo veremos Bueno, sigo Vamos a hacer dos categorías más De momento Mejor actor Yo creo que este Va a estar difícil Que no gane Javier Bardem ¿No? Por el buen patrón La verdad que toda pinta tiene Pero si te fijas Los siguientes Es que siempre está lo mismo Es un póker Es un póker Javier Gutiérrez Por La Hija Luis Tosar Por Maís Abel Y Eduardo Fernández Por Mediterráneo Que siempre están estos cuatro Fantaría Antonio de la Torre Que no tendrá película O lo que sea Efectivamente Estará descansando el hombre Pero es que Estos cuatro Y Antonio de la Torre Pues siempre están ahí Siempre están ahí Entonces claro Que hagan la rueda Nada chicos El resto darán Bueno Ya sé que no me vais a nominar A mejor actor Pero a lo mejor Es el mejor actor de reparto ¿No? Nuevamente Gran favorito Javier Bardem Pero los cuatro Son grandes actores Que podría ganar cualquiera de ellos Y la cosa estaría bien Grandísimos Grandísimos actores Desde luego Tenemos un nivelazo Aquí en España ¿Y actrices? ¿Sí? ¿Quién tenemos por ahí Las actrices? Pues tenemos Alma Suárez Por Josefina Tenemos a Petra Martínez Por la vida Era eso Que ganó en Los Feroz Efectivamente Si se repite En Los Feroz Recordemos que Supuestamente son la antesala De los Goya Igual que los Globos de Oro Lo eran de los Oscars Lo eran Porque últimamente No sé qué está pasando Pero bueno Veamos a ver qué pasa Tenemos a nuestra Pi Penélope Cruz Por Madres Paralelas Y a una excelente Blanca Portillo Por Maysabel Más variedad ¿No? Más variedad No están las de siempre Algunas de siempre Que vuelve Como Emma Suárez Pero más variedad Tenemos ahí en actrices Vamos a hablar De que Petra Martínez Tiene muchas Muchas posibilidades Por lo que hablábamos ¿No? Ya ha sido Pues ganadora Del premio Feroz Y vamos a ver Si se dan Si se dan Pues la misma circunstancia Yo Roberto Personalmente me gustaría Que fuese Blanca Portillo Porque está espléndida Emma Isabel Y bueno Yo sé Emma Suárez También También La Penélope Tiene muchas cosas ya Dejala tranquila ¿No? Si también te digo Que bueno Pues gane quien gane Pues bien estará Si eso es Hasta luego Hasta luego Pues nada Después de repasar Estas cuatro categorías Que se supone Que son las más importantes Vamos a escuchar Con la segunda De las nominadas A Mejor Banda Sonora Nos vamos a una película De género ¿No? De terror La abuela Del director valenciano Paco Plaza ¿Eh? Mucho valenciano Mucho, mucho En estos joyas Mucho Y que para la música Ha contado con una mujer Con Fátima Alcadiri Primera y no última De las nominadas Exactamente Y además una mujer Cubaití Sí Mucho recorrido Si eso hablaremos Ha trabajado en el cine francés Antes de esta película Y bueno Pues una banda sonora Inquietante Hemos elegido un tema Que no sea de los más inquietantes Durita, durita 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 Ha sido la última En subirse a plataformas ¿No? Como Spotify o Amazon Y justo esta semana Ha sido cuando la han subido Así que tenemos la suerte De escucharla Hoy Y vamos a escuchar el tema Volver De la abuela Debuta Nunca hemos puesto A Fátima Alcadiri Vamos A Fátima Alcadiri A Fátima Alcadiri A Fátima Alcadiri A Fátima Alcadiri Fátima Alcadiri Para la película La abuela Cine de terror Made in Spain Sí Hablamos Lo que hemos dicho Una Compositora Pues De El gen cubaití Aunque nacida en Dakar Senegal Y que bueno Pues pronto Pues Su padre era una persona Diplomática Con buena posición Y que no tuvo problemas Luego la chica Una vez Pues Tuve la De desplazarse a Estados Unidos A la Universidad Central de Pensilvania A la Universidad de George Washington A la Universidad de Miami Que se ha formado en buenas universidades En Estados Unidos Y que bueno Como tú bien decías Trabajo en el cine francés Y pues Paco Plaza Pues la La ha traído aquí A Bueno Fue el malo ¿No? Gracias a A esta película de terror Que es La abuela Y que bueno Que la queda Que nos muestra Una compositora Muy 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 inquietante ¿No? Es una de esas Vanas sonreras Que como decimos Que cuesta mejor Escucharla En directo Pero que seguramente Se va a acoplar Fantásticamente bien A la película Sí Y bueno Decir que Paco Plaza Es director por ejemplo De Rec Por si no sonaba O Verónica ¿No? Películas Es un especialista En cine de terror Este valenciano Que mira Está ahí En todo lo alto Seguimos Seguimos con La próxima nominada A mejor canción El tema se llama Las leyes de la frontera Y la película Pues el mismo nombre Las leyes de la frontera Vamos a escucharla A Derby Motoretas Burrito Cachimba Que son los compositores De esta canción Y bueno Luego comentamos Me gusta La película Que gane La película De esta canción La película De esta canción De esta canción De esta canción Desde que te vi, supe que cruzaría al otro lado para sobrevivir. Arrastro mi cadena, condenado para estar junto a ti. Y bajaré al infierno, bajaré al infierno, yo te seguiré. Sin miramientos descontrolados para sentir tu piel. Arrastro mi cadena, condenado para sobrevivir. Y bajaré al infierno, bajaré al infierno si tengo que morir. Desde que te vi, supe que cruzaría al otro lado, aunque me cueste la vía. Sin miramientos descontrolados para sentir tu piel. Disfrutaré las leyes de la frontera. Y bajaré al infierno, vivaré al infierno, vivaré al infierno. Y bajaré al infierno si tengo que morir. La 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 la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que me he teletransportado, Roberto, al año 80, esas películas de Doaquilla y demás, ¿no? Correcto, sí, sí, porque eso es precisamente lo que hace Daniel Monzón, el director de Zelda 211, entre otras, con esta película que ha intentado hacer un revival del cine kinky, este que se vino a llamar, basada en una novela de Javier Cercas y que, bueno, pues no ha tenido tanto éxito. La canción sí, pero la película no está demasiado representada en los Goya de este año. Bueno, pero ahí tiene la bala, nunca mejor dicho, la bala en la recámara de la canción. Sí, de los motoretas burrito cachimba, tiene la oportunidad de ganar el Goya a la mejor canción. Lola y Lola. Lola y Lola, ¿eh? Bueno, vamos a seguir repasando, ¿no? Repasamos, repasamos. A ver, mejor interpretación masculina de reparto. Aquí, un poco más. Donde no entran los Bardena Company. No, claro, esto es, los que siempre han sido actores secundarios, ¿no? Que ahora son de reparto. El Buen Patrón, tres nominados, nada más y nada menos. Celso Bugallo, Fernando Arbizu y Manolo Solo, tres del Buen Patrón. Y ahí está Urko Lazabal, que es el cuarto nominado por Maixabel. Bueno, pues muchas opciones, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿no? De que aquí, pues, rasque el Buen Patrón un Goya. Sí, sí, total. Tres a uno, pues bueno. Bueno, cosas pero se han visto, ¿eh? Un poco más repartido, por ser de reparto, está el de actriz. Pero bueno, también dos nominaciones para Madres Paralelas. Aitana Sánchez Gijón, ole. Aitana. Y Milena Smith. Y aparte de ellas dos, tenemos a Sonia Almarcha, por El Buen Patrón. Y Nora Navas, por Libertad. ¿Tenemos alguna favorita? Pues yo siempre soy de Aitana, del equipo Aitana. No he visto la película, pero bueno, voy con ella. Yo también voy con ella. Aitana. A ver, ¿qué tenemos en Actor Revelación? Actor Revelación, tenemos a Óscar de la Fuente, por El Buen Patrón. Tenemos a Tariq Ramili, por El Buen Patrón. A Chichu Salgado, por Las Leyes de la Frontera. Mira, Roberto. Ya tenemos dos. Y a Jorge Motos, por Lucas. Estos, claro, como son Revelación, pues no los conocemos. No los conocemos mucho. Claro, hay que ver. Pues mira, como tiene pocas a Roberto, voy a decir yo a Chichu Salgado. No sé. Por Las Leyes de la Frontera. Yo, Óscar de la Fuente, por El Buen Patrón. No sé ni quién es. Yo creo que el arrastre va a estar ahí, o Tariq Ramili, y al fin y al cabo, pues El Buen Patrón va a aglutinar todo ese tipo de premios. También tiene en Actriz Revelación, porque tenemos a Almudena Amor, del Buen Patrón. Y luego tenemos a Ángela Cervantes, por Chabalas, Nicole García, por Libertad, y María Cerezuela, por Mayshabel. Pues, pues nada. Director Nobel. Esta es una categoría que a mí siempre me gusta mucho, porque a veces ha sido para premiar a gente que ha hecho películas muy buenas, pero aún no tenía, digamos, ese caché, ese nombre hecho aún, para optar a mejor director. En esta ocasión tenemos a Carol Rodríguez, por Chabalas. Javier Marco Rico, por Josefina. David Martín de los Santos, por La vida era eso. Y Clara Roquette, por Libertad. Y en este caso me incluyo por Clara Roquette, Roberto, porque ya Libertad se postula como una de las posibles ganadoras de la mejor película. Creo que también entra a guión original. Y ganadora moral. Y ganadora moral. Yo creo que Clara Roquette tiene aquí muchas opciones. Es mujer también. Yo creo que también, sí. Libertad es una buena película. Creo que ya está. Se puede ver la plataforma en televisión, con lo cual creo que se puede visionar con todo. Siempre hablamos de la posibilidad, siempre que se tercie, de ir al cine a verla. Pues sí. Paramos, si quieres, el repaso un poco. Paramos, paramos. Paramos y vamos a escuchar, nos quitamos el sombrero, al coleccionista de Goyas. Al coleccionista de Goyas. Que también está este año. También. También, pero escucho que no está por la película de Mudóvar, está por Maisabel. Podría haber hecho doblete, ¿eh? Curioso, ¿eh? Podría haber hecho doblete. Curioso. Y no hubiera pasado nada, ¿eh? No, no hubiera pasado nada. Pero no, hablamos de Alberto Iglesias y el coleccionista de Goyas. Y bueno, y esta banda sonora maravillosa como todas las que hace Alberto y que vamos a escuchar en cero coma, ¿no? Sí, banda sonora de Maisabel. Y el tema que vamos a escuchar del gran Alberto Iglesias es el tema Atentado. Y el tema que vamos a escuchar del gran Alberto Iglesias es el tema Atentado. Y el tema que vamos a escuchar del gran Alberto Iglesias es el tema Atentado. Y el tema que vamos a escuchar del gran Alberto Iglesias es el tema Atentado. Y el tema que vamos a escuchar del gran Alberto Iglesias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, pues ahí teníamos a María José Yergo con Te espera el mar para la película Mediterráneo. Sí, una jovencísima María José Yergo, nacida en Pozo Blanco en Córdoba en el 94, 28 añitos tiene. Y que estrenó su carrera musical con el videoclip Niña de las Dunas, que tuvo bastante éxito. Jovencísima, acaba de empezar Roberto, en 2020 ha sacado su primer album Sanación. Hemos podido ver cómo canta esa chica que le viene de tradición familiar, pero también ha estudiado jazz y clásico. Veremos a ver hasta dónde nos llega ahí mucho... Y yo creo que puede ser una de las favoritas. Sí, además es de la película Mediterráneo, ¿no? Sí, sí. Una película importante, puede estar ahí, puede estar ahí. Pues seguimos, seguimos con el repaso. Mejor guión original, pues tenemos a Fernando León de Aranoa con El buen patrón. Clara Roquet con Libertad, no a ver si iba a dar ahí un golpe por ahí. Por eso te lo decía. Y Ciervo Yain e Isa Campo por Ma Isabel. Y Juanjo Jiménez Peña y Pera Altamira por tres. Es una película de buen guión, pero que no está en ninguna de las otras categorías. Y mejor guión adaptado, bueno, el mejor guión original, pues no sé, no sé qué decirte. Porque está difícil, porque si triunfa el buen patrón, pues igual le tienen que quitar algún goya para no dárselos todos y reparten aquí. Si Clara Roquet da el golpe con Libertad, si le tienen que dar alguna consolación a Ciervo Yain. Está difícil, ¿eh? El buen guión, o sea, el guión suele ir a... al gordo, ¿eh? Suele ir a la película... Suele, pero... Puede que no, pero no sé. Ya veremos. Ya veremos cómo queda la cosa. Pero bueno, yo, pues con lo que te decía antes, ¿no? La Roquet. Roquet. Clara Roquet por Libertad. Yo lo... no sé, lo sé, lo veo difícil. Clara Roquet. Mejor guión adaptado. Tenemos a Julia Paz, Solvas y Nuria Dunjo, por Ama. Agustí Villaronga, por El vientre del mar. Daniel Monzón y Jorge Guerrica Echevarría, por Las leyes de la frontera. Y Benito Zambrano y Cristina Campos, por Pan de limón con semillas de amapola. Otra de esas películas, pues que tampoco figura entre los premios gordos, con un Benito Zambrano, que sí que es famoso, pero no ha puesto esa película en todo lo alto. No, pero sí que son grandes, ¿eh? De todos los que hemos dicho, bastante compleja la decisión, ¿no? O quedarte con uno. Sí, además, curiosamente, estas cuatro películas ninguna está en los premios gordos. Así que aquí se abre el abanico y le podría caer a cualquiera. Quizá a Daniel Monzón con Las leyes de la frontera, para rascar algo por ahí. Quizá, quizá. Quizá. Nada, pues esos son los nominados a Mejor guión adaptado. Mejor película documental, El retorno, La vida después de Elisis, Héroes, Silencio y Rock and Roll. Mira, este sí que lo he visto. Lo piqué por ahí en, no sé si era en Netflix o donde fuera, lo vi. ¿Quién lo impide? Y Un blues para Teherán. Esas son las cuatro nominadas a Mejor película documental. Algo de Mejor montaje, Bajo cero, Josefina y Maysabel. Bueno, pues aquí yo creo que Maysabel, pues una de esas importantes también, puede arrestar y puede llevárselo. Y si quieres terminamos con uno que te gusta mucho especialmente, ¿no? Mejor dirección de fotografía. Eso es. Tenemos a El buen patrón, otra vez. Libertad, otra vez. Madres paralelas, otra vez. Y Mediterráneo, otra vez. Ahí son las cuatro. La que no estaría es Maysabel. Se queda fuera de dirección de fotografía. Sí, sí, correcto. Y lo cual es de extrañar porque tanto Isiar Boyain, en general los directores, los cinematógrafos vascos, pues suelen trabajar con buenos directores de fotografía también. Eso es un poco extraño, pero bueno. Supongo que alguien han tenido que sacar para meter a estos cuatro, para que estén esas cuatro películas ahí. Sí, sí. Si fueran cinco seguramente estaría. ¿Volvemos a la música? Vamos a escuchar la última de las nominadas a Mejor Banda Sonora y de paso pues repasaremos todas las anteriores, ¿no? Que ya hemos escuchado. Efectivamente. Por si hay alguien, algún despistado o despistado o alguien que se acaba de incorporar, aquí en este programa 366 del Bueno Feo y el Malo estamos haciendo pues una presentación de aquellas bandas sonoras que es de las películas que han sido nominadas a los huellas 2022, tanto las bandas sonoras como las canciones. Ya llevamos unas cuantas y en este caso cuando nos toca, Roberto. Sí, bueno, recordar primero, hasta ahora hemos escuchado en primer lugar a Arnau Bataller con Mediterráneo. Luego hemos escuchado a Fátima Alcadiri con La Abuela. Seguidamente hemos escuchado a Alberto Iglesias, el coleccionista de Goyas, con May Shabel. Y ahora vamos a escuchar a una novel, ¿no? O una joven valor, Celtia Montes, por el buen patrón. Y aquí es donde te iba a decir yo que veo que tiene bastantes opciones un poco por el tono de esta banda sonora. Igual luego me equivoco porque siempre aquí tenemos grandes equivocaciones, ¿eh? Adivinando premios. No solemos acertar mucho, la verdad, y no sé, no sé por qué, no sé por qué, porque mira que he escuchado música. Rompe un poco el tono triste, ¿no?, del resto de bandas sonoras porque lo exigen las otras películas. Sí, claro, las otras películas tienen un tono peculiar y la música se tiene que acopiar a ellas. Quizá esta pues cambia un poco de tercio y pueda ser un poco más dinámica, un poco diferente y pueda gustarnos más a corto plazo de lo que hemos escuchado. Pero claro, la banda sonora es como todo. Hay que verla en pantalla. Una de las grandes bandas sonoras de este año, que es Dune, la escuchas a sola y es dura. Sin embargo, la escuchas viendo la película y te dice muchísimo más. Quiero decirte que es lo que tenemos que ver, que todo suma, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar el tema Básculas Blanco de Celtia Montes para el buen patrón. Básculas Blanco 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 Puede ser, puede ser No me extrañaría Y de canción, a la falta de escuchar Que me busquen por dentro Llamándose Que me busquen por dentro La tenía que cantar Antonio Orozco Correcto El cantante o el artista que más se emociona Que más llora cuando canta Si parece que está siempre llorando Junto con Maná Si Darío Grandinetti es el actor Que mejor llora Yo creo que Rafael Orozco es el cantante Que mejor llora, se me está llorando el tío Con mucho arte Vamos a despedir el programa Escuchando a Antonio Orozco Que ha compuesto la canción que me busquen por dentro Para la película El Cover de Secund de la Rosa Tampoco ha sido muy nominada Pero sí que tiene esta opción De llevarse el Goya Por la canción que me busquen dentro Y antes de esta hemos escuchado En el programa la canción Burst Out de álbum de posguerra De Xavier Capelles y Jean Paul Duperon Hemos escuchado Las leyes de la frontera De Derby Motoretas Burrito Cachimba Hemos escuchado Te espera el mar De María José Llergo Y eso, nos despediremos con Antonio Orozco Aquí, ¿cómo van las porras? Pues mira, yo voy a darle a Antonio Orozco El creo que Creo, no, el creo que va a ganar Y que me gustaría, pues porque me han parecido graciosos Oye, el Derby Motoretas Burrito Cachimba Las leyes de la frontera Sí, sí, sí Me ha gustado, me ha gustado Pues yo, yo creo que va a ganar Mediterráneo Vale, José Llergo Sí Y me gustaría que ganara Mediterráneo Oye, me ha gustado la música de Mediterráneo Tanto banda sonora como Hay que apoyar a los jóvenes valores Además, la chica canta muy bien Y yo creo que es una de las favoritas sin duda Pues nada, vamos Así llegamos al final Ya nos hemos pasado tres minutitos No está mal Pero ya es hora de irnos a casa A comer Y despedimos el programa No sin antes despedir a Rodrigo Puché Que estuvo ahí en el control, un placer como siempre Encantado, chicos Juan Luis Payas, que estuvo aquí a mi lado Un placer como siempre Esperemos que ese repasito que hemos hecho Los Goyas 2022 os haya gustado Nos emplazamos para que lo veáis En la gala, en Valencia En el Palau de las Arts Como hablábamos Con un... Pues eso, con ese toque un poco a Berlanga En ese año Berlanga Y que espero que lo disfrutéis Que ganen los mejores Y que en este caso pues Vendremos nosotros aquí a contarlo No sé si la semana que viene o la próxima Pero lo contaremos Contar que la semana que viene No habrá programa Del bueno, el fe y el malo Es el Día Mundial de la Radio Y hay una programación especial Con la red de emisoras valencianas Rodrigo Lo he dicho bien Red de emisoras municipales De la Comunidad Valenciana Bueno Gracias por el apunte Y entonces pues Nos emplazamos pues para dentro de dos semanas En 15 días nos escuchamos Decir que también han salido Roberto ya Hoy los BAFTA Hace poco los BAFTA Y también hablaremos de los BAFTA Que salen los Oscar ingleses Y seguimos ahí Y ahora como bien decimos En la carrera de estos premios En la actualidad Seguramente a la vuelta de esta semana De vacaciones que vamos a tener Estarán también ahí Al caer las nominaciones Las nominaciones de los Oscar Y entonces pues Seguiremos con Esta temporada de premios Correcto Pues nada Decirle a la gente que se les quiere muchísimo Y que nos vemos Y me despido yo Roberto Zanón También nos despedimos Con Antonio Orozco Que me busquen por dentro Pienso, siento, cayó Y llega el descuento Miento, sufro Invento, pretextos Resuena el recuerdo El desastre por dentro Amor Que me busquen por dentro Lento, incierto Enfocando momentos Denso, intenso Inquilino del miedo Capitán del deseo Que me busquen por dentro Amor Que me busquen por dentro Que me encuentren adentro Amor Vivo ausente en el tiempo La verdad es mi tormento Que me busquen por dentro Amor Que rescaten mis versos Necesito el aliento La manera y el texto Que me busquen por dentro Que me encuentren adentro Que me encuentren adentro El inventario Disfrutado o incorrecto Limo inmerso Tremendo en la tormenta Trump Probalu del desierto Que me busquen por dentro Amor Que me busquen por dentro Amor Que me encuentren adentro Que me encuentren adentro La verdad es mi tormento, que me busquen por dentro, amor, que rescaten mis versos, necesito el aliento, la manera y el texto, que me busquen por dentro, que me encuentren adentro. Ando trasnochando, forma parte del momento, no hay manera, no me encuentro, hay susurros allá adentro, sigo descartando la ventana y voy quedándome en silencio, que me busquen por dentro, que me encuentren adentro. Ando trasnochando, forma parte del momento, no hay manera, no me encuentro, hay susurros allá adentro, sigo descartando la ventana y voy quedándome en silencio, que me busquen por dentro, que me encuentren adentro. Ando trasnochando, forma parte del momento, que me encuentren adentro. Ando trasnochando, forma parte del momento, que me encuentren adentro.